Amigos, día 1 en Catar. Todo bien, todo bien, todo perfecto. Por fin hemos llegado. Gracias. ¿Preparados? ¿Preparados? Estamos. Pero tenemos un clima sensacional en el que se puede jugar al fútbol sin ningún problema. Está bastante cómodo. Ver a toda la afición de Rayado, espectacular. De momento ha sido lo mejor esa afición de Rayado. ¡Arriba el Monterrey! Pues de Doha me ha sorprendido mucho la fanshow que han montado para el evento. Aficionados de todos los equipos, de todos. Hola amigos, aquí estamos en el partido de Esperanza de Túnez contra Alilal. ¿Y qué tal? ¿Qué te ha parecido el primer tiempo? Un ambiente espectacular. La gente de Esperanza de Túnez increíble. Alilal mejor equipo, más ordenado tácticamente. Pero Esperanza de Túnez muy bien, de momento muy bien ambiente. Es que no podía acabar de mejor forma. No podíamos. Este partido se tenía que ganar sí o sí. Un partido muy disfrutado, muy bueno. Cinco horas nos está trabajando. Un partido lleno de muchas emociones. Un final cardíaco. El día estuvo increíble conocer a Héctor Moreno, charlar con él. Algaranja nos abrió las puertas del club, tal cual estuvimos en el campo de entrenamiento. Estuvo echando la línea a Héctor Moreno, como dice Carlos, muy bien. ¡Vamos! Y ha sido muy doloroso. Hay que, a pesar de ser una experiencia increíble y de haber muerto con los pies en el campo, se han andado, todos se han exprimido. Bienvenidos a la primera emisión de Hispanos en Qatar, aquí desde Doha, en el hotel más alto de la ciudad. Pues muy bien, aquí con ganas de hablar de todo lo sucedido. Contento de estar en el sitio más alto de todo Doha y también con ganas de hablar con estos dos personajes. Qatar como el destino yo me ha llevado una grata sorpresa, obviamente muy positivamente, porque me esperaba otra cultura totalmente diferente. Pero el ambiente, eso sí, sensacional. El partido creo que no quedó nada mal. ¿Qué tal? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.